Estas escuchando los éxitos de momento con el DJ Luna Aquí estoy frente a usted, como lo había pedido Pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento por varios motivos Tiene el presentimiento de que no le cuadro para su marido Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro Si bien de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que lo está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su hija está debajo del sombrero Y es complemento norteño ¡Chiquita! Discúlpeme señor Le voy a hablar muy claro Si bien de donde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Respeta al mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me crié entre bajas, nopales y tunas Discúlpeme señor Pero le soy sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero Nオ iscri Pink Huv割ar al corazón Contra que no se confunda No se confunda Tres en la vida No se confunda Gracias.